¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG, donde nuestro objetivo principal es fomentar la creatividad en cada persona que nos visita, además de vivir momentos inolvidables. ¿Y qué les platico amigos? Pues he logrado descifrar el diseño de la tiara de Diana o de Wonder Woman, como la quieran nombrar. Esto cuando ella era pequeña, utilizaba una tiara en particular y se las quiero compartir porque sé que en cada hogar posiblemente exista una pequeñita a la que puedas hacer feliz realizándole este tipo de accesorio personalizado y que mejor hecho con tu propia mano. También quiero decirles que he recibido diversos mensajes donde quieren que realice el casco de Wonder Woman 1984 y déjenme decirles que voy a poner manos a la obra, voy a tratar de descifrar ese diseño para podérselos compartir y posteriormente realizar ese tutorial. No olviden también que contamos con cada uno de los tutoriales para poder crear su armadura de Wonder Woman de la película pasada y en ellos puedes encontrar cómo realizar la tiara, cómo crear la espada, los brazaletes, el escudo, el lazo de la verdad, sus espinilleras y todos los accesorios para que te puedas caracterizar de este gran personaje. Y bien amigos, pues para crear nuestro accesorio del día de hoy vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar engrudo, papel, cartón comprimido o cualquier otro tipo de cartón que tengas en casa, pegamento de contacto o también cualquier otro que te sea más fácil conseguir, alambre y ocuparemos una banda elástica de preferencia gruesa aproximadamente de un centímetro y medio o dos o también puede ser opcional dependiendo lo que puedas conseguir con mayor facilidad en el lugar en donde vives. Como primer paso vamos a realizar los cortes o las plantillas que necesitamos para poder crear nuestra tiara y en este caso yo ya lo he realizado, recuerden irse a la descripción del video, descarguen las plantillas, recórtenlas primero en papel y posteriormente las van a recortar algunas en cartón y solamente una en foamy. Este traten de que sea de un espesor de 3 milímetros, es decir que sea un poquito grueso porque esta la vamos a necesitar para que se ajuste al rostro y de esta manera sea muy suave al tener contacto pues obviamente con el rostro de nuestra pequeña. Bien amigos, pues vamos a recortar cada una de estas plantillas como ya se los he mencionado y lo primero que vamos a hacer es por el momento vamos a descartar la plantilla que está cortada con foamy que es la más grande, posteriormente pues tenemos estas que ya las he recortado en cartón y lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a poner alambre en todo el contorno de nuestra tiara primero la vamos a fijar con cinta adhesiva y posteriormente pondremos unas capas de papel como podrás ir observando. ¡Comenzamos! ¡Gracias! 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 Amigos, después de haber puesto alambre y algunas capas de papel recuerden que estas son opcionales, entre más le pongan mayor resistencia tendrá sus accesorios ahorita ya está perfectamente seca ya la podemos manipular sin ningún problema También a estas otras piezas que son en cartón Les puse dos capitas de papel Las dejé secar de igual manera Y ahora si vamos a ocupar esta figura que es en foamy Y para eso, bueno para ensamblar todas estas piezas Vamos a ocupar el pegamento de contacto Recuerden que pueden utilizar cualquier otro tipo de pegamento A mi me gusta utilizar este porque al contacto Pues obviamente ya se quedan las piezas fijas Sin necesidad de estarlas presionando por tanto tiempo Entonces, pues como les comento Vamos a poner el pegamento de contacto en cada una de estas piezas Y las iremos ensamblando como podrás ir observando Continuamos ¡Gracias! 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 De esta manera hemos terminado de ensamblar cada una de las piezas De la tiara de Wonder Woman cuando era pequeña Así que vamos a realizar nuestro último paso Por cierto, aquí le hemos hecho las ranuras Para poder poner la banda elástica Y de esta manera ajuste perfectamente a la cabeza De nuestra niña a la que se la vayamos a poner Y bien, pues vamos a realizar nuestro último paso Que será pintarla Para esto vamos a ocupar un aerosol color negro Y esmalte color oro ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Bien amigos, de esta manera terminamos la tiara de Wonder Woman cuando era pequeña Espero que les haya gustado Que les sirva de apoyo este tutorial Para que puedan realizar la suya Desde la comodidad de su casa Y vivir momentos inolvidables Si les gustó este video Regálanos un like Suscríbanse Comenten Compartan Y no se pierdan nuestros próximos tutoriales ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.